Bueno, en primer lugar nosotros planteamos que el municipio de Rosario haga un convenio con el Colegio de Agrimensura de la zona sur de la provincia y con la Escuela de Agrimensura dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario para que se materialice un decreto nacional que data de 1948 que determina que al lado de los cursos de los ríos navegables, entre otros, porque también habla de los lagos, etc. debe existir lo que se denomina el Camino de Sirga, antiguamente se llamaba Camino de Sirga y ahora se llama Camino de Rivera. Hoy se deja por otra concepción, que es un camino público al lado de un río que es propiedad de todos para que puedan circular libremente los habitantes, en este caso los habitantes de la ciudad de Rosario que es una ciudad ribereña con el río Paraná. Y últimamente, en forma alevosa diría yo, el municipio ha permitido que emprendimientos privados de edificios de alta gama lo ocupen, interrumpiendo lo que es un camino público. Entonces nosotros planteamos que se haga por etapas, la primera etapa es del extremo norte hasta la bajada Pucio de la bajada Pucio hasta la calle 27 de Febrero y luego de la calle 27 de Febrero hasta el extremo sur que es un amojonamiento que fijaría la línea de Rivera. O sea, a partir de ahí hay que dejar los 15 metros, ¿no es cierto?, para libre circulación. ¿Cómo planteamos aplicarlo? Gradualmente, porque hay instituciones deportivas sociales que, bueno, que se tomarán su tiempo para poder cumplirlo y lo que más nos preocupa es que la zona que todavía está libre no sea ocupada por emprendimientos inmobiliarios y menos violando la ley nacional, que es nada más ni nada menos que el Código Civil y ordenanzas que últimamente, desde el advenimiento a la democracia, son muy claras en cuanto a que esos 15 metros tienen que existir. Nosotros le hemos pedido, mediante una nota, cuyo acuso de recibo está hecho en la Secretaría Privada del Gobernador Bonfatti, pidiéndole una reunión mucho antes que vinieran las tropas, estamos hablando de un mes y medio aproximadamente, justamente por escrito, y no lo dimos de conocer a los medios, son unas cuatro páginas de medidas concretas que se deberían tomar para atenuar la inseguridad y en algunos casos eliminar la inseguridad. Luego, yo sinceramente no entiendo hasta el día de hoy por qué no se nos dio una entrevista, sobre todo cuando no vamos a describir los males que todos padecemos y que todos conocemos, sino que vamos a proponerle cómo atenuarlos o solucionarlos en algunos casos. Nosotros creemos que tanto el municipio como la provincia como la nación están en deuda con la ciudad de Rosario. El municipio, porque hay dos ordenanzas que son de mi autoría y del bloque del Partido Progreso Social, que una, crea el departamento de lucha contra la economía del delito, que son las chatarrerías, los desarmaderos, la venta de accesorios, de gomas usadas, de celulares y aparatos. O sea, cortar el circuito entre robo y la venta de lo robado y otros tipos de delitos, como son el narcotráfico, como son la trata de personas, la pensión estrucha, etc. Nosotros decíamos, un conjunto, municipio, provincia y la FIC, ir allá, ya sean legales o ilegales. ¿Cómo puede ser que hace un año y medio hablamos con el gobernador, con todos los ministros del Ejecutivo, con Galassi, con Lamberto, con Barraguirre, con Legui, el ministro de Justicia, que se iba a eliminar la ley de cuarto grado de consaguinidad para poder acelerar los juicios por enriquecimiento ilícito? Hay 92 comisarios en este momento, uno desde hace 9 años que tiene una investigación por enriquecimiento ilícito, y no pasa nada. Entonces, ¿qué somos cómplices con los que roban a base de la inseguridad de la gente? Entonces, eso es una cosa. Y segundo, hay que limpiar la policía, que limpiarla. No hay otra. Y si no se tiene coraje civil para hacerlo, que se renuncie y que se ponga gente que tenga el valor de tomar esa decisión. Seguro que implica un riesgo, pero hay que asumirlo. Yo hago una crítica a la justicia también. Fundamentalmente, yo soy muy respetuoso en la integrante de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, de muchos de ellos soy amigo, ¿no es cierto? Pero, tanto ellos como el Consejo de la Magistratura, como el Ministerio de Justicia, tienen que ponerse a la altura de los acontecimientos. ¿Quién mató a Luis Medina? No sabemos nadie. ¿Qué es lo que han declarado? Hay un ocultismo, porque esto no es secreto sumario. Hay declaraciones que de revelarse públicamente no caeríamos de espaldas a un montón de gente. Yo, por suerte, tuve acceso a algunas cosas. ¿Por qué no mataron? ¿Cuáles eran las relaciones y las vinculaciones que tenían? Estamos perdiendo el tiempo en medidas distractivas, ¿no es cierto? Y desviacionistas, investigando la computadora de Luis Medina. ¿Por qué no nos preguntamos quién lo mató, por qué lo mató, y cuáles eran las vinculaciones que tenía para que este señor tenga negocios, tenga propiedades, etcétera, en la ciudad de Rosario? En tercer lugar, a las fuerzas nacionales, dos cosas. ¿No es cierto? Para ser justo, yo hablo de lo que debería ser el municipio, lo que debería ser la provincia y también la nación que está en deuda. En primer lugar, no puede tener un sistema de juzgados y fiscales federales casi similar al año 1974. La provincia de Santa Fe, Rosario, ha cambiado en el año 74. No solamente en la cantidad de delitos federales, sino en la cantidad de la complejidad de los delitos. Y además, la provincia también ha cambiado. Entonces, Rosario, no es lo mismo el narcotráfico que había en el 74 que ahora, y la complejidad de otro tipo de delitos. Y por otro lado, le quiero decir a la justicia federal, a las fuerzas federales de seguridad, que me extraña que sigan actuando en los barrios, no sigan actuando donde se lava el dinero, donde están los verdaderos delincuentes y ladrones y criminales que usufructan del negocio del narcotráfico y del lavado de dinero en negro. ¿A usted no le dice nada de que, por ejemplo, en Corrientes y Córdoba, en la esquina de Corrientes, variaron a un cerealista de leones? A uno que salió y mataron en Córdoba y Café Grata era un productor cítrico y de jugo cítrico de Entre Ríos, o en Mitri Rioja, o cuevas que existen y que todos sabemos que son cuevas donde se maneja dinero en negro, como, por ejemplo, unas próximas a Martín y Córdoba. Entonces yo digo, ¿cómo es el asunto? ¿La lucha contra el narcotráfico es nada más que contra los pobres? ¿Y contra los que usan a los pobres para enriquecerse, no es cierto que son los de guante blanco? No, para cortar esto tenemos que pegar abajo, pero fundamentalmente arriba, que son los tireteros que manejan los vilos aprovechándose de la pobreza y de la falta de trabajo que hiciste en muchos sectores de la sociedad.